hola hola mis niñas y mis niños qué tal cómo están bienvenidos un día más a este nuestro canal y hoy estamos aquí con chanelengeto city dispuestos a crearle el cómo se llamaba la verdad que no me acuerdo vamos a ver doctor f un calambrón pues nada vamos a hacerle el calambrón que está haciendo un irse a fiesta de libros pero nadie que llegue tarde vamos que raro que raro pues qué tal cómo están cómo están bueno voy a dejarme de rollos que estaba aquí plantando cositas que estaban estaban los árboles feos ay mira amapola regando los girasoles una flor con otras flores que adoro profundamente vamos a hacerle esta cosa al al doctor f son 50 piezas yo creo que me va a ir bien como siempre yo me quejo aunque me vaya bien yo me quejo es que si no no sé no sería ni español ni nada es que vamos ni humano pues nada mis amores camarita rápida les vio un besote enorme 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 y hasta ahorita ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un beso. Gracias. 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 Gracias.